... Sigo conversando con Jonathan Liriano, estamos aquí tras bastidores, todavía le estoy preguntando más. Jonathan, un permisito breve porque teníamos comunicación con el padre Miguel Ángel Gullón, sacerdote dominico. Padre, buenos días. Muchas gracias. Bueno, hermano, o sea, atento a palabras, yo no voy. Mira, eso es muy común, especialmente donde hay más pobreza, es más evidente porque también en las clases medias hay otro tipo de clientelismo. Desde mi punto de vista, y yo lo he estudiado mucho, el tema de la desconfianza, la desconfianza es uno de los principales problemas del sistema político de República Dominicana. En el caso de la juventud se eleva los jóvenes que no se identifican con ninguna fuerza política, llegan casi al 80% de los jóvenes de República Dominicana, eso es gravísimo. Entonces hay una, usando la palabra, un desencuentro entre las aspiraciones de la gente y lo que representan los partidos. Entonces, esta desconfianza y esta reclamación de una dádiva, de una contribución para poder tener un apoyo político por parte de la población, yo no diría que la gente está dañada, es que también la gente lo hace un ejercicio muy racional. Este, cuando llega, se hace rico, o se hace rico con el voto mío, consigue muchos cuartos, y no vuelve en cuatro años. Entonces, yo le voy a dar mi voto de gratis. Entonces, viene otro que es supuestamente alternativo, pero nada más llega seis meses, cuatro meses antes de la campaña. Este dice que es bueno, pero yo no tengo ninguna garantía de que lo va a ser diferente. ¿Cuál es tu garantía si el otro venía también, por ejemplo, el PLD se vendía como lo más bueno del mundo, y su comportamiento fue diferente? Entonces, hay una desconfianza que la gente, desde mi punto de vista, lo racionaliza y como garantía le quita algo económico a cambio del voto. Eso, lamentablemente, es una cultura maldita, podría usar el término, porque afecta muchísimo y cierra a la gente la posibilidad de entrar a cosas nuevas. Pero eso no se enfrenta, desde mi punto de vista, con discurso, ni siquiera con discurso de campaña, sino con una práctica y con un acompañamiento de la población. Nosotros comenzamos a hacer campaña ahora, pero yo creo que una práctica política transformadora tiene que hacer vida en el territorio con la gente y tener una práctica diferente desde la oposición, porque una oposición no va a enfrentar al cliente libre, haciendo silencio con el tema de los salarios mínimos, haciendo silencio con estos hospitales del Ceibo, de San Pedro, de La Romana, el país entero que no sirven, que lo intervienen y duran dos, cuatro años con la intervención, haciendo silencio frente al robo, frente a la corrupción. Yo creo que para enfrentar la desconfianza hay que tener una práctica política desde la oposición, diferente, y en el tiempo, porque la desconfianza, repito, y el clientelismo no se enfrentan con palabras, con discurso, y mucho menos con discurso bonito de campaña. ¿Cuántas horas te estás llevando? ¿Cuánto ha cambiado tu vida después que decidiste aspirar? Totalmente, mucho tiempo, mucho tiempo, porque tengo que compartir el trabajo de ganarme la vida, yo tengo dos trabajos, a veces tres dependiendo, soy pluriempleado, tengo varias cosas, gracias a Dios, y eso lo tengo que combinar con la familia, que trato de no descuidarla a un extremo, y para el tiempo político. Entonces, tengo que hacer ese rejuego, el día entero estoy pensando en eso, trabajando, tengo muchos colaboradores, gente que me apoya, le agradezco muchísimo a todo el que nos está apoyando, de alguna u otra manera, hasta compartiendo nuestro contenido por las redes sociales, pero es un trabajo de tiempo completo, y además se complica y genera más desafíos, y nosotros lo enfrentamos a ese desafío, porque estamos llegando prácticamente ahora, a la práctica política, y hay gente que no nos conoce, pero estamos poniendo todo el corazón, tenemos un equipo técnico para hacer propuestas, estamos consultando, hablando con mucha gente, y una de nuestras metas es hacer todo lo que podamos hacer en el marco de lo ético, para llegar a la gente y darle una opción diferente, con eso ya estamos ganando. Tú eres un candidato de hecho, o sea, ya eso no hay discusión, cuando vayan por su boleta, te van a encontrar, esa cara va a salir. Sí, va a salir en varias boletas, estamos terminando de definir cuáles van a ser las boletas definitivas, y estamos en esas conversaciones. Bueno, Jonathan, te deseamos suerte, yo no sé, porque siempre a los candidatos a diputados, yo le pregunto, ¿cuánto dinero tienen? Porque gastan 20, 30, 10 millones de pesos. Sí, 20, 30, 10 millones, es un promedio, pero hay otros que gastan más, y lo entregan sin problema porque se roban mucho. Entonces, ahora mismo yo me estoy, nuestro proyecto se financia con aportes de varias personas, lo vamos a subir a nuestra página web en una o dos semanas, y en las redes sociales también, cada cosa que entre y que salga, tenemos equipo para eso. Es costosa la campaña, pero es más costosa cuando tú haces clientelismo. Así que nosotros estamos abiertos a las colaboraciones, pueden entrar a nuestras redes sociales, Jonathan Liriano, con la H después de la J, y ahí nos comunicamos para los aportes, porque es con un aporte ciudadano. ¿Están aportando los ciudadanos? ¿Están aportados? Son muy tímidos, mucha gente muy tímida, hay mucha gente que quiere cambio y se involucra, no es lo económico, y yo siempre voy a aprovechar el cierre para decirlo, si usted quiere cambio, si usted quiere que las cosas sean diferentes, tiene que apostar por candidaturas diferentes, por ideas diferentes, y poner su granito de arena con tiempo, por las redes sociales, hablando con los vecinos, si a usted le sobran de 100 pesos, póngalo, apórtelo, porque las cosas no cambian solas, las cosas no cambian solas, ni el país que soñamos bajará del cielo. ¿Alguna encuesta que conozcas ya? ¿De la circuncrición? Ajá. No, todavía han hecho varias por las redes sociales, siempre no va bien en las redes sociales. Ah, porque en las redes sociales son los amigos tuyos que están retuiteando, entonces... No, todo lo contrario, no han llegado gente que la ha subido, y tienen su maquinaria y todo, y en las redes no va bien, sí. Ah, ¿verdad? Sí, sin ningún esfuerzo. ¿Tú tienes buen vínculo con tu comunidad? Sí, porque es que yo nací y crecí en la Pastoral Juvenil, fue director de teatro, daba clase de teatro, estaba en varios momentos... ¿Te conoce todo el mundo? Sí, daba... bueno, y por esto quería imponer un peaje en la entrada de San Isidro y el Bonito, hace ya varios, en el 2004, pero 2003 por ahí, y la comunidad salió a la lucha, y yo siendo un adolescente comencé el activismo social en esa lucha, y de ahí para adelante, no me he vinculado. ¿Usted te crea que es muy joven? Sí, muy joven, porque la parroquia, quien dirigía la parroquia, igual que el párroco del Seibo, era una persona, un sacerdote muy vinculado a los temas sociales, entonces, como estaba en la Pastoral Juvenil, teníamos un contacto directo. Para nosotros era lo mismo estar en la iglesia que estar en la calle luchando. Mira qué bien, o sea, entonces vienes del mundo de la parroquia, fue ahí que nació, digamos... Sí, en San Isidro todo el mundo es guardia, hijo de guardia, o sobrino de guardia, entonces no hay espacios culturales de ningún tipo, y la Pastoral Juvenil con las actividades deportivas y culturales, yo comencé a hacer teatro, luego a nivel profesional también lo he hecho y lo he ejercido, y ahí comencé con las actividades culturales y me integré a la parroquia de la Pastoral Juvenil. Bueno, pues le recordamos las redes de Jonathan Liriano, Jonathan Liriano. Jonathan Liriano, con la H después de la J. H después de la J, y le van a encontrar a Jonathan, que como sabe es un activista, tenemos deudas con él, le ha trabajado mucho por temas colectivos, y ahora intenta llegar al Estado, vamos a ver, candidato a diputado por la circunscripción... Tres, de la provincia de Santo Domingo. Número tres, provincia de Santo Domingo. Estoy entrevistando a algunos de los candidatos, no necesariamente viernes, estoy entrevistándoles en días distintos, y bueno, seguiremos en este ejercicio. Mañana, si Dios quiere, converso con el sacerdote, hoy no fue posible, el padre Miguel Ángel Gullón, y por supuesto converso con ustedes, tenemos mucho más, así que nos encontramos cuando sean las once. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!